¡Guarda! ¡Guarda el versus acá! ¡Guarda el versus acá! ¡Pero contra el enemigo! ¡Ay! ¡Lo que pega! 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 ¡Cuidadiño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero con el enemigo! ¡Ay! ¡El daño! ¡Ay! ¡El daño! ¡Ay! ¡Lo que pega! Colócate auriculares, manito. Y... ¡Buena gente! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido novia de Moa! ¡Y lesen! ¡Bienvenido novia de este canal! ¡Acá estamos! ¡De nuevo una nueva edición! ¡Y a la edición que tenemos! ¡Sí, sí! ¡La mejor melisa del mundo! Y déjenme decirles que este héroe me encanta. Es de los pocos tiradores que a mí me vuelve loco hoy en día. Pero ojo, no me vuelve loco de usarla porque no la he usado nunca. No me atrae en lo absoluto querer utilizarla. Lo que sí me gusta es verla en acción. Me encanta. En los torneos, me encanta prestar atención y ver cómo se desenvuelve y cómo destroza en las Rankeds. Me encanta ver cómo de un momento a otro en una partida que estaba perdida, mete un ulti en un lugar, ciclava una maña y la gana. Y es un héroe que me sorprende día a día. Sin embargo, no me gusta utilizarla. Ahora, sin más, la dejo con este insano gameplay de la mejor melisa del mundo. No avísme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo y aviso cada vez que subo video nuevo. Y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales en la descripción. Consíganme o te juro que voy. Y acá tenemos gente a la mejor melisa del mundo. El pana Herkele Kral. El nick que tiene me hace acordar a Herlekin Brother. De verdad. Bueno, a ver si Khalid le conecta la pasiva. Casi va conectada y tiene el emblema de asesino con la mejora del versus uno contra uno. Va a tener que tener mucho cuidado el pana Herkele que no tiene ni maná. Eh, ¿qué está haciendo Khalid acá? Le está cancelando el oro. O sea, se está poniendo por delante de él hasta que acaba de llegar el mono. Buen básico para finiquitar el esbirro y llevarse el mono de oro. Viene Zuna a sudar. La verdad, 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. En la línea media que se puede morirla ahí. Cuidadiño. El gusho con poca vida. El pollito que deja huevo por el costado. Se termina muriendo. Malo del lío. Mordo. Bueno, recuperando vida San Khalid y San Khalid que recibió bastante oro ahí de parte de Zun. Chicos, para mí deberían nerfear totalmente el bono de oro que te da Zun cuando matas a cualquier clone, brother. El bono de oro que te da es mayor al mono de oro que te da el engendro de Zask, el Lord de Bexana. Y no me acuerdo qué otro héroe más larga un clon o algo que te dé oro. Pero, de verdad, lo digo totalmente en serio. El bono de oro que te da el mono es muy alto. Bien, tiene visión sobre Khalid. Le atraviesan nerfeando ahí. El pan al lío. Morsigue la TF. Esquiva el ulti. Ok, activa el ulti. Retrocede. No le puede hacer absolutamente nada. Le mete el básico. Conecta daño. Tiene que gastar la regeneración de vida. Gasta la regeneración de vida. Recupera ahora sí. Chicos, ¿se imaginan? A ver, ¿se imaginan que Mobile Action algún día? Ojo, ojo. Ay, la vida, ay, la vida, ay, la vida, ay, la vida, ay, la vida. Pero del Khalid. Pero del Khalid. Se puede ir al lobby. Si agarra el dash, lo puede nerfear. Y tres, dos, uno. El básico mejorado. Se queda con nada de vida. Igualmente trata de limpiar Khalid. A recuperar vida. Khalid a recuperar vida. Tres. Bien, sigue metiendo ahí. Se armó el lavador del viento. Y tiene la ulti Angelita a correr, eh. A ver, si fuera un top global de Khalid. Como el pana que traje el otro día. Se metería el uno contra uno. Y le doy su... Bueno, hablando del uno contra uno. Y ahora sí, ahora no. Y lo termina derechando sobre la torre. Le termina conectando daño. Se escapa Angelita. Le mete daño. El mono lo termina borrando. Tres, dos, uno. Eh, del uno al diez. Ese Khalid le doy un tres, brother. O sea, tuviste la ulti de Angela. Con el bono de aumento de la velocidad de movimiento. El escudo todo. Y decidís caer cuando se te va el escudo. Es que la gente. La gente en general. Sea del servidor asiático, turco, latinoamericano. Hay veces que uno dice. Pero brother. Tenés la opción de hacer algo. En el momento justo. Y decidís hacerlo cuando no hay que hacerlo. Y es evidente. O sea, se le va el escudo. Se le va la ulti de Angela. Se le va la regeneración de vida. Se le va el aumento de velocidad de movimiento. Yo la verdad no entiendo. No entiendo. Y lo peor es que esa gente. Supuestamente en cualquier juego. Estaría en un rango medio. Pero acá está en el rango más alto del juego. Me explico. Y a ver. No digo que el brother, el Khalid sea un mal jugador ni nada de eso. Pero es increíble como el hecho de pensar un poco más de lo básico. Hace que un jugador se destaque por sobre otros. La verdad, increíble. Y yo creo que eso pasa mucho en los juegos de móvil. En los juegos de móvil. Muy poca gente piensa. No piensa andando como lo noto mucho en los juegos de PC. Bueno, buscar al Khalid. Y hablando de Khalid. Y hablando de Khalid. San Khalid. San regenerar vida. Mete la primera Leomor. Tiene que conectar el ulti. Y va a conectar el ulti. Y conecta el ulti en un momento justo. Ahora sí. Nadie le puede. Robar la tortugada. Tres de Almira. Sacando el pociño. Le clava la kill. Lo que pegas a Melisa. Perro. Y a buscar a Khalid. Doble kill. Y puede ser la triple. La ulti del Aldous. Casiándole en la cabeza a Melisa. Alguien que cubra a Melisa, por favor. Bueno, Aldous se frena. Le conecta daño. Va por el costado. Llega Don Gusion. Le mete la primera. Se va deleteado. Tres, dos, uno. Otra kill. Stopable. Bien. Entonces tenemos Phantom Escarlata. Ablador del Viento. Y GG. Una gran deficiencia del equipo enemigo. Es el hecho de llevar doble combatiente. No, no. ¿Qué doble? Triple combatiente. Asesino y support. Si bien este meta es usado a veces en Asia. Se suele llevar contra composiciones donde no haya Melisas. Para mí, Melisa es un héroe que te jode muchísimo. Y si tenés tres combatientes. Lo último que vas a querer en contra es una Melisa. Por ende, si hay una Melisa. Tal vez la sacaron de último. Y estoy hablando a lo tonto. Pero, uy, bueno, bueno. Se ve otra kill. Y otra kill. Regalado el Vulsion. Y acá puede venir la doble. Y puede venir la doble. Y le toca a Leo. Leo, Leo, Leo. Y Angelita. Y Leo. Y Angelita. Y Angelita. Y Angelita. Y Angelita que se va. Deleteado. Doble kill. Como decía, para mí, en mi punto de vista. Las Melisas generalmente. Uy, la ulti de Cali. La ulti de Cali. Descaba por arriba. Menos mal. El Aldo que le cae. El pozo que revive. Se pueden conectar. La primera lo va a buscar. El zoom que mete. Los clones lindos. Aquí le va a pegar a la torre. Pegale a la torre. Alguien que le pegue a la torre. Pegale a la torre. La torre. La torre. Si cae la torre. Perro. La torre. Ahora sí. La torre. La kill. Legendario. Que siga. Buscar a Laldo. Laldo. Que retrocede. Generalmente los picks de Melisa se dan de primero. Es muy raro que quede de quinto pick. Uy. Guarda. Guarda. Guarda el versus acá. Guarda el versus acá. Pero contra el enemigo. Ay. Lo que pega. 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 Lo que decía es que es muy, muy, pero extremadamente raro ver un pick de Melisa de último. De quinto. A mí hasta ahora. Y eso que estuve casi toda la season jugando ranked. Nunca me pasó. Pero nunca me pasó ver un pick de Melisa de quinto. Jamás. 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 Entonces, si vos ves primero o segundo pick Melisa. No vas a sacar tres combatientes. Porque es contraproducente. O sea, Melisa con el escudo hace que literalmente los combatientes no existan. Hace que un Aldous no puede hacer lo que hace un Aldous. Bueno, bueno. Va a clavar el ulti. Y clava el ulti. Y clava el ulti. Y clava el daño. Y el daño. Y lo que pega. Y lo que pega. Va deleteado. 3, 2, 1. Se lleva la kill. El pochino. Como se llevó la kill. Se dije. No tengo idea. Pero bueno. Si hay algo que sabemos es que los soportes son. Son excelentes KS adores. KS adores viene la palabra kill steel. O sea, robo de kill. Básicamente eso es un KS. Pero nadie le dice un RRK. O sea, robo de kill. En realidad sería en español 100% robo de muerte. Sería RM. Pero nadie le va a decir RM. Se imaginan que dirían en vez de KS adores dirían RM se adores. Sería muy raro, ¿no? Sería muy raro. Bueno, Kaleida en el bush. Merisa que sabe que tiene fit. Y buen fit, ¿eh? Está a nada de los 1000 de oro por minuto. Está a nada de los 1000 de oro por minuto. Viene literalmente a 25 de oro para llegar a los 1000 de oro por minuto. Y eso que recién arranca en minuto 9. Lo va a buscar a San Khalid y le va a meter daño. Le metió la segunda por el costado para llevarse la asistencia de la kill. Y ahora sí, que le va a meter daño. Y el Khalid que voltea. Pero para huir. Pero para huir. Pero para huir. La torre que cae. Igualmente. La Merisa que le mete daño por el costadinho. Llega, Laldo, clava al ulti. No se puede ni acercar. Es que no pueden hacer nada, ¿eh? No pueden hacer nada. Bueno, bueno. Le conecta daño. Le conecta daño. Melisa diciendo, brother. De acá no se me acerca a nadie. Igual tiene el ulti 28. Cuidadiño. Ay, ay. Cuidado, cuidado. Pero con el migo. Y el daño. Y el daño. Y lo que pega. Y lo que pega. Y donde pega. Y la triple se viene. 3, 2, 1. Le mete caja. Roba la kill igualmente. Khalid a dormir. Creo que igual no fue robadiña. Bueno, bueno. Le salió bien. Le salió bien. Buen caja. Buen caja. Buen caja. Buen daño. Bien. Se va a quedar con el blue caja. De mientras Melisa limpiar. La bill que tiene. Si bien no es una bill. Que le da una movilidad muy alta a Melisa. Digamos que Melisa. En tanto y cuanto. No necesita tanta movilidad. Yo a Melisa. Me gusta verla con movilidad. Pero. Pero igualmente. Esta bill. Rendirle contra combatientes. Le va excelente. Porque no necesita mucha movilidad. Bueno, bueno. Le mete daño. Hablando combatientes. Y el daño. Y el daño. Y otro legendario. Y otro legendario. Y lo quiere por el costadito. Lo agarra. Leomor. Doble. Kilo que pega. Y la kill de la Eve. A dormir. A dormir el pana Leomor. A tirar la torresiña. GG. Creo que hizo un daño torresi increíble en esta partida. El daño torresi que hizo increíble. Y lo puede buscar. Por arriba. Por abajo. Lo van a deletear. El nexo que cae. 3, 2, 1. GG. SMC. Ando PC. Para el mejor Melisa del mundo. El pana. Harkele. O algo así. La verdad. El nombre me hace acordar a Herlin. 14.07. 21 de KDA. 14.1 de Skure. 11.000 de oro en 10 minutos. GG. GG. Máximo daño. Y máximo todo. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico niño venoso. Venoso like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Mánténganse en la fucking bitch. Lo que pree. Juega a tres. Una partida a tres. Racha. Chau. Chau.